Sale pa' aquí estamos los de la G, vamos a enviar este corrido a ver que les parece Dice más o menos Ponchito el de la Lima, vámonos Que se escuche macizo la coche y gritaba Ponchito el de agua caliente, con un cuerno de disco terciado Un super alcinto, muy impresionante Las muchachas por eso inspiraban y el compa la nema, perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro, respeto a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida en el agua caliente, porque lo merece Alistel los M4, le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados, que no nos sorprenda a nadie Hoy el jefe es el cuenta de fiesta, no es bueno dormirse, hay que estar bien pendientes Si mi compa yo soy de la Lima, traigo gente armada, por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido y soy buen amigo de quien lo merece Si respetan yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa más linda que estar en sus brazos Y reniegan no más porque miran que cambio de dama Pues a cada rato, no se agüiten para todas Tengo a varias princesas, se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo No haré más que guarden su distancia, sabrán como soy cuando no estoy dormido Ahí quedamos, Pochito de la Lima Continuamos No haré más que guarden su distancia, sabrán como soy cuando no estoy dormido